Luego de conocerse la fecha de la implosión del Continental Towers, habitantes de una unidad residencial aledaña consideran necesario saber un estudio de cómo quedará la estructura que hoy se encuentra totalmente evacuada. Ante la implosión que se hará en Medellín para darle fin al Continental Towers, uno de los habitantes del Interclub, edificio vecino de esta estructura enferma, considera que hay que hacer un estudio para su retorno al hogar. Necesitamos tener un estudio consolidado e integral de toda la estructura de nuestra unidad. Una implosión siempre puede tener afectaciones, Atila es una empresa muy competente que garantiza que no va a pasar nada, pero nos da seguridad tener esos estudios y ya sería la segunda implosión alrededor nuestro. Por su parte, expertos aseguran que este análisis llamado dictamen pericial sobre dinámicas de ondas depende en parte de la cantidad de explosivos que se vayan a utilizar y los tiempos en los que serán detonados. Se puede simular si la explosión y la cantidad de explosivos que se van a utilizar van a generar algún problema, digamos, en la edificación aledaña. Eso puede costar 20 millones de pesos más o menos, lo que lo podrían hacer los ingenieros civiles estructurales. Según el alcalde de Medellín, se contempla para la tercera semana de noviembre la implosión de este abandonado edificio. Hoy sigue pendiente el permiso para el uso de estos explosivos. Seguimos supremamente agradecidos con el apoyo que hemos tenido de las entidades de la alcaldía. El Dagred especialmente ha estado acompañándonos mucho.